La Concejalía de Medio Ambiente ofrecía el viernes una nueva charla informativa a los usuarios de los huertos urbanos y a toda persona interesada en el tema del huerto ecológico. Así como en la anterior formación se abordaron los beneficios del huerto urbano ecológico, el abono orgánico, la siembra en bancales y otras formas de cultivo como el acolchado. Esta vez se profundizó en el control de plagas de forma natural a través de plantas repelentes, plantas que atraen a insectos beneficiosos y fertilizantes ecológicos. ¿Qué pasa? Vamos a volver otra vez a lo que dijimos antes. Las cosas cuando se leen o cuando se dicen hay que tener cuidado. ¿Qué hormigas? Hay cientos de especies de hormigas. Es que, claro, a mí me dicen, eso vale para las hormigas. Yo he probado todos los remedios. Con la colaboración de la Asociación Los Pies en la Tierra y el ponente Dani Trigueros, el viernes se impartía esta charla bajo el título Las plantas auxiliares en el huerto ecológico.